Aquí mi Willy, mi Willy, comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en este caso el primer vídeo de Rainbow Six Mobile del canal. Bueno, estoy grabando con la voz por encima, ¿vale? Para, bueno, comentar mis impresiones, cómo me he estado haciendo el tutorial, la primera partida, bueno, un poquito todo, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poco del juego, todo lo que yo he entendido, lo estoy subiendo súper rápido porque ya os digo que lo he jugado un poquito y quería subirlo rápido, rápido, rápido para que lo pilleseis porque, bueno, ya se puede descargar, ¿vale? Para todos aquellos que, bueno, que tengáis, os hayáis, perdón, apuntado a la beta, pues que sepáis que en España ya es descargable. Así que, bueno, esto que estáis viendo de fondo es el tutorial, no lo voy a comentar muchísimo, simplemente, bueno, lo he grabado con lo que he podido, así que igual la calidad no es la mejor porque jamás he grabado en móvil. Bueno, una vez estuve grabando Clash Royale, pero hace muchísimo, ya no me acuerdo cómo lo hice, ¿vale? Entonces, aquí tenéis lo que viene a ser lo que he podido sacar, pero yo creo que se ve bastante bien y también el formato es diferente, pero supongo que si lo estáis viendo este vídeo en móvil deberíais de verlo bastante bien, deberíamos de verse estupendamente. Entonces, bueno, como estáis viendo de fondo, lo básico, ¿no? Rapelear, brichear, dronear, enseñan a disparar y demás. Me vais a ver siendo muy cono, muy, muy, muy cono, muy malo porque es el primer shooter de móvil que juego. No he jugado nunca uno, creo que me eché tres partidas al PUBG una vez y lo desinstalé. O sea que no he jugado nunca porque no me parece muy cómodo jugar con, bueno, con un móvil a un shooter. Entonces me vais a ver, pues eso, apuntando al techo, a las paredes, horrible. De hecho, fijaros lo que tardo en traquearle la cabeza a este señor y cuando veo que fallo, aún tardo la vida y media en ponerle la mirilla en la cabeza. Bueno, lo habéis visto, no hay headshot, hay destrucción. El mapa, por supuesto, es banco. O sea, todos aquellos que estéis acostumbrados a Rainbow Six normal, pues vais a tener un montón de, bueno, de lugares ya conocidos que vais a reconocer. Los que estéis entrando en este vídeo por primera vez, pues que sepáis que, bueno, que este juego es una adaptación de un juego de PlayStation, de Xbox, de PC, de Balloon Shooter. Y, bueno, esta es la versión móvil, con lo cual, pues un montón de cositas se repiten. Bueno, aquí estáis viendo que estoy probando también a Sledge, que es uno de los personajes que tienes en el tutorial. Luego también nos enseñan a defender, estoy jugando a asegurar la zona. Entonces, bueno, aquí vienen los enemigos, hay que acabar con ellos. ¿Veis? Ahí se me va la mira para arriba. Y aquí tenemos al otro que también, pues intento hacerle headshot, pero como veis no hay headshot instantáneo. No sé si es por el tutorial o es la dinámica, porque luego me he echado una partida y he sido incapaz de dar un solo headshot. Así que vamos a ver ahora la defensa, ¿vale? Pero veis que más o menos el contenido es el mismo. Sí que es verdad que, bueno, yo diría que falla mucho el hecho de los controles, cómo están posicionados. Pero bueno, luego vais a ver que me doy un pasito por el menú y se puede ajustar. Aquí es cuando arranca la defensa, que al principio me he quedado extrañadísimo diciendo, ¿qué personaje es el que tengo? Digo, ¿será un recluta? ¿Qué es esto? Y ya luego he visto, bueno, ahora lo veréis, aquí nos explica lo de las barricadas, que podéis poner las paredes, vayan las puertas, ¿no? Para que no puedan entrar, y ahora aquí es cuando, bueno, te explican que cada defensor tiene una habilidad y aquí me dicen que soy Kapkan. Y yo, ¡ah, demonios! Soy Kapkan, entonces como veis ahí arriba a la derecha podéis elegir el Kapkan, lo colocas donde quieras y ahí se queda puesto. Ahora he intentado colocar varios, a ver si dejaba, pero como veis no deja. Ahí, también fijaros que es el Kapkan, entre comillas, antiguo porque se ve el láser, ¿vale? Fijaros que aquí estoy intentando colocarlo en el otro lado y demás, no me deja, pero hay que buscar una puerta nueva. No se puede poner más de un Kapkan por puerta, como estáis viendo. Y luego por aquí también aprovecho para buscar, pues eso, si puedes trepar cosas, si hay salto, el tema de apuntar. Hay una cosa aquí que he visto que hay como una especie de autoapuntado, que no me ha gustado mucho, pero creo que en modo normal, en modo casual, creo que no existe, que es solo contra bots, me ha dado la sensación. No lo sé, tengo que probarlo, ya os digo más. Estas son mis primerísimas impresiones. A medida que voy aprendiendo más del juego, pues subiré al canal, hacedme saber, por supuesto, si esto os mola, si os interesa. Porque si es así, pues yo puedo intentar darle caña a esto, a ver si consigo ser medianamente bueno. Practicaré más estos días, porque ya os digo que he sido incapaz de jugar bien. Y de hecho, si veo que el vídeo hoy tiene bastante repercusión, a día de hoy únicamente, esta noche intento hacer un streaming de Rainbow Six Mobile en lugar de Rainbow Six Normal. Y lo probamos a tope, intentamos subir bastantes niveles, subir el Battle Pass y probar a ver hasta dónde podemos llegar y lo que puedo abrir. Bueno, ahí veis que palma uno con el Kapkan, Kapkan te mata a un golpe. Y fíjolos, esa es mi puntería, ahí la tenéis. ¿Veis? Aquí es donde me explican lo del enfoque táctico, ¿vale? Que dispara automáticamente a oponentes que aparcan en tu mira. Que a mí no me ha gustado mucho esta dinámica, porque pienso que pierdes un poco de, por así decirlo, de habilidad, ¿no? Que al final te lo hace el juego. Fijaros, yo pongo esta habilidad y el arma dispara sola. Yo en ese momento no he disparado. Aquí de hecho lo voy a probar con más calma, que apunto hacia afuera, meto la habilidad esta, enfoca y cuando veis me pongo encima, empiezo a disparar el arma solo. Solo tengo que mover la mirilla. Así que no sé, me ha parecido un poco extraño, ya os digo, no sé si eso se mantendrá. Recordad que esto es una beta, hay cosas que pueden cambiar. De hecho vais a ver que hay algún bug para variar. Vais a ver que hay algunas cositas por ahí que se ven mal. De hecho los gráficos no son 100% perfectos. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta. Fijaros que he marcado con la cámara y yo no sé si esto es cosa del tutorial, porque luego en la casual que he jugado no he usado cámaras, pero se ve a través de la pared todo en rojo. Me parece un poco excesivo. Habrá que verlo en un futuro. Ahí está, mato al último y creo que ya daban el tutorial por completo. Es un tutorial muy simple, no te enseñan a poner alambres, no te enseñan muchas cosas. Entonces bueno, simplemente lo que viene a ser probarlo. Y ahora pasa esto directamente al menú y aquí ya pues nosotros nos ponemos nuestro nombre y demás. Por cierto, mencionar, el audio tampoco, el de mi micrófono tampoco está siendo el mejor, porque ya os digo que es que estoy grabando esto de una forma así un poco nueva y no tengo nada configurado, pero en los próximos vídeos intentaré traer pues mi sistema de toda la vida de grabar. Fijaros, primer alfapack, que no son alfapacks, son bolsas de tickets, que no es lo mismo, ¿vale? Ahora lo veréis, aquí tenemos dos tickets para Thermite y también nos salen dos tickets para Jagger. ¿Qué son los tickets? ¿Para qué sirven? Bien, los tickets son como usos de agentes, sirven para que podamos usar un agente en una ronda. Entonces yo por ejemplo ahora podría usar dos veces a Jagger, ¿vale? En una partida usarle dos veces y dos veces a Thermite. Necesitaría más tickets para poder seguir usándolos. Pero entonces Miguel voy a tener que jugar siempre usando tickets, ¿qué pasa si no tengo tickets para Thermite y necesito Breacher, es injusto? Bien, los personajes se pueden desbloquear de forma permanente, no hace falta tener tickets siempre, pero sí que es verdad que tenemos que usar X cantidad de tickets antes de tenerlos permanentemente. O eso es lo que he querido entender en este ratito que he estado jugando. Luego lo veréis al final de la partida casual que juego, que el juego te explica rápidamente que al principio se usan tickets y luego más adelante pues se pueden usar lo que viene a ser, ya lo digo, de forma permanente. Aquí le echo un vistacito a los menús, ¿vale? Vemos que hay unos desafíos, los controles, se puede ajustar la escala de cada botón, se puede ajustar donde quieras que aparezca cada cosa por si quieres modificarlo, poner las cosas como tú quieras. La verdad es que es súper personalizable toda esta, bueno, toda esta parte de, ¿veis? Yo coloco ahí el sistema de tiro, puedo mover el pad, puedo mover las armas, si quieres puedes solapar unas encima de otras, está bastante guay y la verdad es que es muy modificable. A medida que pues me acostumbro un poco al juego y a los controles, seguramente los iré quitando de la pantalla para de esa forma pues saber, bueno, tener más campo de visión y ver todo mejor. Por aquí también hay mil opciones, ¿vale? Ayuda al apuntar, lo de esquivar automáticamente, cómo queréis reforzar, control de cámara, un montón de cosas que todavía por supuesto no entiendo porque ya os digo que es mi primer shooter en móvil, así que bueno, ya os digo, si hago un stream de esto, todo aquel que haya jugado por ejemplo en Call of Duty Mobile y todos estos juegos de tiros en móvil, pues la verdad es que si me echáis un cable os lo agradecería porque es mi primerita vez, vaya. Y bueno, por aquí también tiene un montón de ajustes de sonido para el chat de voz y demás, o sea que va a haber chat de voz, van a haber insultos por supuesto, no falta eso en los juegos competitivos en línea. Y luego por aquí tenemos el Battle Pass que no he terminado de entenderlo porque he estado viendo, claro, yo pensaba que lo de abajo era lo... De hecho mira, aquí abro mi primera recompensa de Battle Pass, que creo que nos daba tickets, ¿no? Creo que me han dado tickets, mira, 8 tickets de sleds, 8 de Bandit, que es mucho ya, y 4 de Capcom, o sea ya puedo jugar con bastantes agentes. Vale, yo pensé que la parte de abajo era la de pago porque había un montón de cosas, pero no, la de abajo es la gratuita y la de arriba es la premium, lo cual no termino de entender, pero creo que pensando luego un poco en retrospectiva, me he acordado que claro, necesitas tickets para desbloquear agentes permanentemente, lo que implica que Caveira tiene pinta de que se desbloquea pagando, o sea que tiene pinta, no me hagáis mucho caso porque igual me estoy flipando, de que hay algunos agentes que se van a tener que desbloquear vía Battle Pass, imagino que en un futuro los pondrán gratis, cuesta 1000 puntos el Battle Pass de estas moneditas, pero tampoco hay una tienda donde poder comprarlas y esas monedas luego me las dan haciendo desafíos, entonces no termino de entender muy bien cómo funciona, pero parece que el Battle Pass se puede desbloquear de forma gratuita jugando, lo cual, bueno, la verdad es que es un punto muy a favor de un juego porque tener un sistema de desbloqueo de recompensas completamente gratis, la verdad es que está guay que se desbloquea previamente jugando. Por aquí también le he echado un vistazo a los agentes, como veis tenemos reclutas, uno para ataque y otro para defensa, que vienen con sus respectivas armas, más feos que pegar un padre con un cassette insudado, y luego por aquí tenemos los agentes más clásicos como son Bandit, Ash, ahora le he hecho un vistazo a todos, y he estado mirando a ver si se podían personalizar los equipamientos, pero parece que de momento no, o por lo menos tampoco he investigado en exceso, también es verdad que justo igual no los tengo desbloqueados y no me deja, no sé muy bien, pero bueno, ya de serie venen todos con mirilla y demás, así que no es necesario de momento tampoco personalizarlos muchos, pero imagino que en un futuro habrán skins, habrán cositas del estilo, porque bueno, esto al final no deja de ser Rainbow Six. Entonces ya una vez visto todo el tema del menú, me animo a jugar, como veis de momento solo me dejan jugar en frontera, bombas, es lo único que me dejaba buscar como primera partida, así que me pongo en marcha y como veis el sistema es lo mismo, 5 para 5, vale, ya os digo que si jugáis Rainbow Six en consolas o en PC vais a ver que es prácticamente igual. Por cierto, ahora más adelante veréis que también me salen, hay notificaciones del WhatsApp, perdonadme, pero es que al final es lo que os digo, nunca he grabado en móvil y no sabía muy bien como poner el no molestar ni leches y la verdad es que bueno, me han mandado ahí un par de WhatsApps y he dicho, bueno, tampoco es nada importante, así que no pasa nada. Bueno, ahí veis, juego con Nacho, que es el único así español que he podido ver así en mi alrededor, así que un saludito a Nacho si ve este vídeo. Y como veis, bombas al mejor de 3, frontera, lo que viene a ser menos de una casual, porque es al mejor de 3, vale, en casual de PC y de consolas, Rainbow Six, normal, hay que llegar a 3 rondas, ¿no?, para ganar, aquí con que ganes 2 es suficiente. Y bueno, como veis, el sistema de picks es igual que el Apex, podríamos decir, cada uno va eligiendo por turnos, yo en este caso era el cuarto, estaba temblando, digo, no me quitéis a Sledge, por el amor de Cristo, que es el único que me puedo pedir. Entonces, como veis, cogen recluta, cogen termite, cogen por aquí una As, y yo pues consigo elegir a Sledge, a mi calvo favorito, que como veis lleva la L85, el martillo, y bueno, la SMG, que si os soy sincero, no he descubierto como, bueno, como equipármela, así que jugaré solo con la L85, tampoco he investigado mucho, me apetecía más disparar como tal, y bueno, también tiene granadas que tampoco me veréis usarlas en ningún momento. Y ahí estamos, 5 para 5, la partida la verdad es que, para mi gusto, creo que tardan mucho en empezar, creo que hay demasiada fase de picks, demasiadas cositas, pero bueno, aún así, imagino que será ir acostumbrándose, aquí veis que estoy probando también un poquito los controles, viendo que te puedes pasar por los drones de los demás, que puedes poner pins amarillos, escanear, saltar con el drone, esos son básicamente los controles del drone, por aquí veis que veo eso, digo, qué demonios, y ya caigo que es un alambre, intento aquí pinear, pero me rompen el drone, que por cierto, como defensor, luego no he visto ningún drone, pero tiene que ser bastante frustrante intentar romperlos jugando, lo he dicho, a un juego con, así decirlo, dos apuntas con los dedos. Bueno, ahí veis que hay un poquito como de bugs visuales, a la hora de estar espectando al compañero, pero nada excesivamente grave, veis que como que hay una especie de fotogramas que se buquean, me dejan ahí el drone, y aquí veis que cuando arranca, tengo un montón más de opciones de las que tenía en el tutorial, tengo lo de tumbarse, que no lo tenía, que es dejando apretado, que estaba probando, tenemos que inclinar la mirilla, las granadas que están ahí, lo que no termino de ver es cómo se cambia de arma, pero imagino que se va pulsando en la SMG, que hay debajo del rifle, y aquí estoy mirando a ver cómo se corre, pero tampoco consigo hacerlo, me vais a ver que soy muy, muy torpe, pero muy, muy torpe, cualquiera diría que llevo tanto tiempo jugando Rainbow Six, pero ya os digo que siendo el primer del juego de móvil, no me apaño. Por supuesto, como veis clásico en este canal, lo primero que hago es una guarrada, voy a intentar buscar por la dronera a alguien que esté piqueando, pero obviamente no hay nadie piqueando, porque el juego es muy nuevo, y la gente todavía está aprendiendo a jugar. Esto yo, bueno, me estaba imaginando que la gente que estaba jugando iba a venir de Rainbow Six, pero no, porque ahí estáis metiendo una AS tirando un pepo a una pared reforzada, así que imaginaos. Aquí empiezo a darme cuenta de que igual los roamers son una molestia, entonces decido un poquito ir directamente a punto. Meto mirilla porque no sé jugar bien, a punto y vais a ver qué puñetero caos, porque casi mato la AS en lugar de matar al de al fondo, parece ser que lo tumban, así que bueno, aprovecho yo y lo remato así en plan ratilla, y vamos a piquear por esta zona, que creo que ahora aparecía por aquí un RUB, y tardo la vida en reaccionar, le disparo a la pared y gano la ronda, y por supuesto lo celebro, porque ante todo, carreado. Nacho arrasando, como hemos visto ahí en la feed, y ronda ganada en ataque. Pasamos directamente ahora al bando defensor, que es lo que os digo, bueno, hay cámara, hay jugada de la ronda, no cámara de muerte final, lo cual es interesante, porque así pues sale, que yo sepa, la mejor jugada, no la última, y eso la verdad es que también está guay, porque muchas veces la última kill es un ñordo, y hay kills mucho mejores dentro de la partida, por así decirlo. Arranca lo que viene a ser la defensa, no nos dejan elegir, nos dicen directamente donde aparecemos, y nos dejan por aquí elegir defensores, que en este caso ya os digo, tenía el recluta, por supuesto, a Bandit, a Jagger, y a Capcom, que Capcom por cierto, al principio tenía que estar muy roto, pero bueno, creo que he decidido jugar con Bandit, porque quería probarlo de electrificar, para probar algo nuevo, y también quería probar la MP7, que por cierto, las armas tienen bastante recoil, yo creo, para ser un juego de móvil, imagino que todo será acostumbrarse, así que, bueno, me veréis ahí fallar todavía más, lo que he fallado antes. Aquí la defensa, como veis he hecho un vistacito, veo que estamos en la parte de arriba, y comienzan obviamente los refuerzos, ahí está, es sencillito, tan solo os tenéis que acercar una pared, y hay un botón por ahí que pone lo de refuerza, pero fijaos que ahí, si hay información en pantalla, a mí me estaba agobiando mucho, apenas veo donde tengo el arma. Por aquí podemos poner la batería, me quedo un poco sorprendido, de la distancia que se puede colocar, intento acercar más, que me da ahí, me dice que no puedo, pero echando un pasito para atrás, ya me deja electrificar. Y como buen cochino que soy, por supuesto, no pongo alambres, no ayudo a reforzar al equipo, porque de hecho creo que estaba ahora, intentando ver cuántos refuerzos nos quedan, y me doy cuenta de que lo pone abajo, que pone ahí tres, pero bueno, vamos a romper aquí, para hacer por supuesto, un poquito de respawn, ahí está, podemos poner la barricada, como estáis viendo a la derecha del arma, bueno ahora justo se acaba de quitar, ahí está, y a veces sale barricada, también podemos quitarla de golpe, no hace falta darle culatazos, como he hecho yo, y estoy también probando un poquito lo de inclinar, a ver si puedo buscar píxeles, a ver hasta qué punto el juego, compensa jugarlo más, como se juega en, bueno en PC y en contra, no solas, a como se joda ahora en móvil, porque me da la sensación de que en móvil, la gente juega mucho más a lo bestia, sin holdear ángulos, y no sé yo si en móvil, compensará jugar así, bueno por aquí viene el compañero, que como veis parece que no hay body block, o bueno, esa sensación he tenido, porque el tío parece como que me atraviesa, si sales al exterior, se te detecta inmediatamente, como habéis visto, creo que quería probarlo, vale entonces en el momento que pisas, un segundo a la calle, veis detectado, que eso bueno, pues está bien para evitar cochinadas, aquí veo que han puesto chalecos, intento hacerme con ellos, y no encuentro el botón de recoger, estoy por aquí loco buscándolo, y ahí lo veo a la derecha de la MP7, ya por fin, que pone lo de recoger, y me animo ahí a pillarme unos chalequitos, y como ya me empiezo a preocupar, de que no viene por aquí, pues me doy cuenta de que están pusiando lo bestia, en esta zona, veo un tío invitado a una puerta, lo mato, Cristo sabe cómo, porque la verdad que no sé ni cómo le doy, que parece que además le doy en la cabeza, y por aquí ya veo que está el Glass al fondo, así que me animo a pusear, tirar ahí un pepo, parece que se rompe la armadura, lo mato, gano, y por supuesto voy a rematar al cadáver, porque ante todo Batman, y por supuesto, estamos viendo un juego de Ubisoft, así que no puede ir más en beta, no puede faltar en la cámara de muerte final, el que chicos, que tiene que haber la cámara de muerte final, correcto, lo habéis adivinado, un bug, por supuesto, fijaros ahora cuando se gira Nacho para la izquierda, op, ahí está, Glass haciendo la del Jesucristo, nada, nada nuevo bajo el sol, bueno, esta sería la primera partida que he jugado, que ya os digo que, bueno, que no estoy nada acostumbrado a shooters así, traeré más, ya os digo, a ver si le dais apoyo ahí al vídeo, y esta noche, pues pasaros por mi Twitch, ¿no? y estaremos ahí dando de caña a Rainbow Six Mobile, a ver qué tal, miraré ahora cómo jugarlo bien, desde el móvil, para que se vea perfectamente, en Twitch y demás, y bueno, intentar hacerme un overlay, ahí para que quede bonito, y que quede todo perfecto, ya veréis si pongo mi GP, también en el juego, porque ya os digo, que como hay tanta información, no sé hasta qué punto compensa, lo veremos, y fijaros, aquí esto es lo que os digo, ¿vale? Completa rondas con un personaje, para reclutarlo de forma permanente, ¿veis? 1 de 14, con ahí en Bandit, así que a medida que vayas consumiendo tickets de un agente, pues lo desbloquearás para siempre, así que bueno, aquí relativamente es más sencillo manear a alguien, así que nada, esto es básicamente todo lo que os quería enseñar, ya no muestro mucho más del juego, pero pronto tendremos más vídeos, espero que os haya gustado muchísimo, que le deis caña a este Rainbow Sixx muy guado, y nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao. ¡Suscríbete!